Música Unos trailers interactivos con tecnología de punta, con hologramas, que habla de nuestra historia, habla de donde venimos, habla de nuestra libertad, de nuestra independencia, como se gestó, como fue, y es un lugar para que puedan participar todas las familias. Una idea de mostrar de manera lúdica la historia de la Argentina, como se fue gestando, tiene tres salas de situación y dura aproximadamente unos 20 minutos el juego por completo. La celebración fue siempre una celebración nacional y la idea es que estos trailers hechos en Tucumán inmediatamente salgan a todo el país, ¿no es cierto?, para compartir con todos los argentinos la celebración de la independencia nacional. Esto es una inversión del gobierno de la provincia para que todos los argentinos también puedan entender nuestra historia a través de juegos, a través de gráficos, a través de hologramas, a través de esta interacción que hoy nos permite la tecnología. Una historia que está muy bien relatada, contada, entretenida, alegre, divertida, para que toda la familia, con las criaturas, con los chicos, puedan venir y presenciar de un espectáculo que se los garantizo, es un espectáculo único. Tucumán tiene una potencialidad en esta industria sin chimenea, como es el turismo, que yo diría única, y que en la medida en que todos pongamos nuestro granito de arena, va a ser una de las grandes fuentes de ingreso que va a tener la provincia de Tucumán.